Desde tiempos inmemorables, el hombre compite en lo más básico, correr unos contra otros. Así que comprobamos en la cuna de la civilización la evolución hasta la vanguardia de las carreras de cuadrigas a los coches eléctricos. A veces a los que venimos a correr a la Fórmula E, te saludan. La ciudad de Roma se convierte en un circuito, impensable para la Fórmula 1. Las dimensiones más compactas del campeonato lo hacen posible. Más cerca del centro, más accesible para el gran público, estructuras más limitadas y trazados más angostos. Todo es más sencillo pero también más abierto. Parece increíble que puedan montar estas carpas en solamente una semana. Lo más importante es que el aficionado pueda estar cerca de los garajes. Y cerca de los coches, casi los puedes tocar. Así que nos acercamos para que el asesor de los subcampeones nos cuente las diferencias con la Fórmula 1. Bueno, estamos aquí, el gran premio IPRIX de Roma y estamos con un Fórmula E delante del equipo DS Tichita, mi equipo. Y os voy a enseñar un poco lo que es la Fórmula E pero sobre todo las diferencias también que hay con un Fórmula 1. Es que son muchas y muy interesantes. Como podéis ver, en la parte delantera de este coche se ve que el alerón delantero brilla casi por su ausencia. ¿Por qué? Pues porque el apartado aerodinámico en esta Fórmula es muy poco importante. El efecto aerodinámico es prácticamente nulo. No generan carga aerodinámica, no son sensibles a la aerodinámica. Y por eso también se pueden seguir los coches tan de cerca y pueden haber tantos adelantamientos. Interesante también es que es un coche más carrozado con Fórmula 1. Sobre todo para proteger los neumáticos. Y que como son circuitos urbanos, muy estrechos, donde hay mucho más contacto entre coches. Entonces, pues para que no se produzcan toques de neumático contra neumático entre pilotos y uno salga volando como es el caso en Fórmula 1. Los neumáticos son siempre el mismo. Para todos los equipos, para todos los pilotos y en todas las condiciones climatológicas. Y un tema muy importante y es que desde el morro de este coche hasta la parte más atrás es igual para todos. Y eso tiene un efecto muy importante en que los equipos no diseñan nada, salvo las marcas diseñan la caja de cambios, el motor eléctrico y la suspensión trasera. Y entonces, con esto que se reduce, se reduce muchísimo los costes y más importante, consigues que hayan muchos equipos con un nivel de prestaciones muy parecidas. Y aquí es lo que me gusta de Fórmula E, es el piloto que va sentado ahí, protegido por el halo, tiene más importancia que en otras fórmulas. Hablando de pilotos, mejor preguntarle a ellos cómo es trabajar con Pedro. Muy bien, trabaja con Pedro, es una persona muy feliz, su experiencia es de gran cualidad para nosotros. Es fantástico tenerlo en bordo, es una buena historia, es una buena reconversión en trabajar con el equipo y casi ser el principal de nuestro equipo. Aquí los protagonistas desfilan más tranquilos. Y el público es más familiar. Para los VIP, terraza para airear el glamour en la urbe. Para todos, actividades variadas. Y no faltan los aficionados de toda la vida. Llamo vive Felipe. Llamo vive Felipe. Sí, llamo vive Felipe. Pues aquí Massa va a tener complicado ser campeón del mundo. El nivel de pilotos es muy alto y las carreras duras. Al final, la fiesta llega para todos igual. Pilotos, marcas y aficionados bajo el mismo confeti y compartiendo champán.